Ya te lo tengo bien, 3, 2, 1, vamos 200 deja camino recto, deja camino recto a derecha de 1 y medio angosto A derecha de 1 y medio angosto Sube fondo Y 100 derecha suave, fondo Derecha suave, fondo Con izquierda, fondo Con izquierda, fondo Lomo con derecha suave, fondo Sale a la derecha acá Y 100 Izquierda, fondo, menos Izquierda, fondo, menos Y bado, fondo Bado, fondo Y Lomo no se ve, fondo Confe, 100 100, izquierda suave de 1, atento Izquierda suave de 1, atento Con derecha de media Con derecha de media Y baja, fondo 150, bado, fondo, menos Va a dos, fondo, menos Y 100 Derecha de 1 y medio La derecha de 1 y medio Suave con derecha, fondo Con derecha, fondo Y suave izquierda, fondo Y lomo con derecha, fondo Lomo con derecha, fondo menos, y 200, suave derecha, fondo, suave derecha, fondo, 200, suave derecha, fondo menos, suave derecha, fondo menos, y 150, 150, suave derecha, fondo, 200, ojo, lomo de uno menos, uno menos, con vado, con vado, es largo, acordate, el vado, derecha e izquierda de dos, derecha e izquierda dos, sale con derecha a fondo, y 200, 200, izquierda a fondo, con derecha de media, izquierda a fondo, con derecha de media, y 50, derecha de media, Esta y 50, derecha de 1, ras cortando Derecha 1, ras cortando 80, derecha a fondo Y 100, abrite para izquierda de 1 y medio Abrite, izquierda 1 y medio Con derecha de media, derecha media Y sale cortando por izquierda Sale cortando por izquierda y 80 Izquierda con derecha de 1 Izquierda con derecha de 1 Y 80, izquierda de 1 Con derecha de media, sale fondo 100, suben Con lomo de media Lomo de media, piedra y sigue Muy larga esta, digo Izquierda con lomo de media, muy larga Y termina con derecha de media, ras Termina con derecha de media, ras E izquierda a fondo 50, izquierda a fondo, ras Izquierda a fondo, ras Y 150, suave derecha a fondo Con suave derecha a fondo Suave derecha a fondo Con suave derecha a fondo Y 200, suave izquierda con lomo de media Suave izquierda con lomo de media Y 50, derecha 1 Derecha 1 50 Lomo no se ve con izquierda a fondo, ras Lomo no se ve con izquierda a fondo, ras Y 50 50, derecha de 1 En bajada, piedras Para izquierda de 1 y medio Sale con izquierda a fondo Y 50, derecha de 1 Derecha 1, ras Con izquierda a fondo 1, ras Con izquierda a fondo 80, derecha de 1 Con izquierda de media Derecha 1 Con izquierda de media 80, derecha de media Se cierra a fondo Se cierra a 1 Se cierra a 1 Con izquierda de 2 Se cierra a 1 Con izquierda de 2 Y sale con lomo a fondo Sale con lomo a fondo 80 Derecha, ras En piedras de media Larga Derecha de media Piedra Larga Izquierda a fondo Y 80 80 Derecha de media Larga Se cierra con vado De media Larga Se cierra con vado Izquierda a fondo Izquierda a fondo En subida Y suave izquierda a fondo Vado Suave izquierda a fondo En el vado Y 100 En los árboles Derecha de media Derecha de media Y suave izquierda a fondo Con derecha de 1 Suave izquierda a fondo Con derecha de 1 Ras Para izquierda Y derecha de media En arena Para izquierda Y derecha de media En arena Sale con izquierda a fondo Sale con izquierda a fondo Y 150 Endereza curvas Hasta el fin La del fondo Es una izquierda de media Ras Es izquierda de media Ras Para derecha de media Para derecha de media Para derecha de media Y vado Fondo menos 80 Izquierda de media Larga 80 Izquierda de media Larga Para derecha a fondo Y 50 Y 50 Esta es derecha a fondo Y 50 Deja camino izquierda 2 En subida Con envión Esto Con envión 50 Lomo Con suave derecha A fondo Lomo Con suave derecha A fondo Y lomo Fondo Esto es todo fondo Todo fondo Y 200 Lomo Fondo Todo esto Con suave izquierda De media Hasta el fondo Con suave izquierda De media Y 80 Lomo con suave Derecha a fondo Menos Derecha a fondo Menos Con derecha de media Larga Derecha de media Larga Sube Fondo Y sube 100 Derecha a fondo Con vado Fondo Derecha a fondo Con vado a fondo Y lomo a fondo 80 Derecha de media Suave Con izquierda a fondo De media suave Con izquierda a fondo Y 80 Ojo 80 Ojo Izquierda de 2 Ojo al interno Izquierda 2 Izquierda Izquierda 2 Después de esto 50 Derecha a fondo En subida Derecha a fondo En subida Y lomo a fondo Y 100 100 Derecha a fondo Y lomo frenando Para izquierda 2 Y el lomo Estrenando Para la izquierda 2 Ojo interno 100 Sube derecha A fondo Todo fondo Esto La derecha Que sigue Fondo Ras Fondo Ras Y 80 80 Izquierda 1 80 Izquierda 1 Y 50 50 Derecha Larga a fondo Hasta fin Muy bien Excelente Digo Muy plurito Perfecto Bien la hoja Perfecto está Si El vado Un vado Que nos sacó Un poquito Si En medio